¿Qué es lo que se ha hecho con el gobernador? ¿Qué es lo que se ha hecho con el gobierno? Armar, es decir, básicamente digitalizar, aprovechar las nuevas tecnologías para ser mucho más accesible a quienes necesiten la información y los servicios del Estado. Vamos a tratar de despapelizar, lo hemos hecho durante la gestión anterior con la policía de la provincia de Misiones, que varios de sus trámites, de sus legajos, han sido digitalizados. Y ahora avanzaremos en una modernización del registro de la propiedad inmueble, para que aquel escribano que está en San Vicente no tenga que viajar hasta aquí para hacer un trámite. Y además que sea ágil y rápido, que el Estado tiene que ser un Estado de respuesta y no de entorpecer aquellos pedidos que implica el ciudadano. No sé si sigue ocurriendo, pero había gente que venía en el interior y presentaba en catastro antes y tenía que esperar a veces meses hasta tener su respuesta. Sí, además para aquellos que entienden, el catastro estaba separado del registro de la propiedad inmueble cuando son informaciones que tienen que estar juntas en el mismo... Si no, no sirve, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, todo ese desafío nos espera por delante. Bueno, ¿tienen algún proyecto ya y algún plazo, digamos, para las etapas de digitalización? En cuanto al registro de la propiedad inmueble, estimamos un tiempo de dos años, a partir de enero del año que viene, que en dos años estaremos a la altura de un registro moderno y como pretendemos. Eso, obviamente, son etapas en que se van a ir verificando y la gente va a poder probarlas en tiempo real en cuanto al seguimiento de trámites. En un momento va a estar en paralelo el sistema viejo con el sistema nuevo hasta que el sistema nuevo comience plenamente a funcionar. Bien. ¿Eso registro y catastro? Y catastro es la etapa posterior en paralelo con el registro de la propiedad inmueble, pero primero queremos modernizar la propiedad inmueble para después, con los datos de catastro, incorporarlos al registro de la propiedad inmueble y que esté todo... Esto para toda la provincia, ¿no? Para toda la provincia. Una vez que se unifique, se digitalice, sirve para todos, ¿no? No es solo posadas. No solo la digitalización, sino también la asistencia online, el pago online, la información que sea online o a través de una aplicación del mismo escribano en su computadora o en el teléfono y del ciudadano que quiera acceder para pedir cualquier tipo de información que sea tasada y que el registro la pueda brindar. Bueno. Esto por un lado. Después por el otro lado está el tema específico de la seguridad, donde la verdad es que se han batido récords absolutos en materia de incautación de drogas, por ejemplo, y han continuado. Uno lo que vio es que el mismo día que estaban asumiendo nuevas autoridades, se seguían incautando drogas, digamos acá, lo que es una muy buena señal, parece, ¿no? ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son las perspectivas? Pero además pensando en que sin dudas hay un cambio de mirada desde el gobierno nacional también, por lo menos en la manera en que se hacen las cosas. Entiendo que nuestra provincia, por la particularidad de frontera y por ser una cuña que se inserta entre dos países, tiene una tipología distinta, una tipografía distinta al resto de las provincias del país, cada una con sus aristas y problemáticas. Entonces ese proceso que se ha iniciado y que se avizoró como una necesidad de combatir el narcotráfico en cuanto a lo que era oferta de drogas, va a continuar. Lo dijo Oscar Herrera Huat cuando asumió también. Tenemos hoy el desafío de encarar aquella demanda de droga que es la persona que consume o los que consumen, ir al por qué, el para qué, e intentar trabajar sobre esa problemática para esa responsabilidad compartida que hay entre oferta y demanda, trabajarla en su conjunto. La policía seguirá haciendo su tarea frente a la oferta de droga y el Estado provincial junto a diversos actores civiles tendrán que trabajar y tendremos que trabajar más fuertemente en lo que tiene que ver en el consumo y la contención de aquellas personas que se inician en el consumo y aquellas que no lo han hecho, por supuesto que no lo hagan. Ahora, lo inédito que fue en estos años fue la cantidad de droga incautada por una fuerza provincial, concretamente por nuestra policía de la provincia. Sí, se han batido los récords históricos en todo el país. En todo el país. En todo el país. En la policía provincial que incauta. Y eso cómo va a seguir en términos propios y después en relación con las fuerzas federales. Seguirá por el mismo rumbo, desde nuestra parte apuntando fundamentalmente, como te decía hace un ratito, al consumo tiene que ver con el narcomenudeo. Pero me parece que ese es el objetivo final de una fuerza provincial, el delito que queda en su provincia. Si viene alguna incautación importante, por supuesto estaremos ahí para ayudar o para hacer el procedimiento que haya que hacer. Las fuerzas federales han hecho un muy buen trabajo en este tiempo y yo creo que van a seguir por esa senda, porque es un camino que se necesita en la Argentina para combatir el narcotráfico. Quizás con menos pomposidad, pero con la misma eficiencia. Y la policía seguirá también ese trazo, ese devenir que tiene que ver con buscar el narcomenudeo, el kiosco de drogas, como se conoce. ¿Y cómo estamos en términos de tecnología y de inteligencia en este campo? Bueno, se usa mucho la inteligencia de la calle, que es el del kiosco, y se trabaja mucho con la justicia federal, que es la que se encarga de este tipo de delitos. Y se trabaja bastante bien, por supuesto siempre hay que capacitar y mejorar para que el personal entienda mejor la problemática, porque es una problemática que va mutando permanentemente de acuerdo a los tiempos que corren. Pero estamos bien, también tenemos incorporado muchísima tecnología al ámbito de seguridad en lo que es prevención. Hay 13 unidades regionales en la provincia y hay más de 16 centros de monitoreo en la provincia y vamos por más, apostando a que una cámara de seguridad implica 8 agentes en la calle, entendiendo ese tránsito que tiene que ocurrir entre la adaptación del ser humano a la tecnología para poner esa tecnología al servicio de la comunidad y de la sociedad para que la gente se sienta más segura y para prevenir el delito. ¿Cuántas cámaras tenemos ya en la provincia? Hay más de 600 en toda la provincia. 600 cámaras, todas monitoreadas en todo momento. Todas monitoreadas en todo momento y con un plan de integración plena en un solo centro de monitoreo, es decir, haya un centro de monitoreo en la localidad donde está emplazada esa cámara y también un centro de monitoreo que esté monitoreando esas cámaras en la ciudad de Posadas o en Oberá o en El Dorado. Que monitorea desde Posadas todo el interior. Sí, monitorea el interior y también el mismo interior está monitoreando. Entonces hay más ojos. Y ya se nota el impacto, es decir, donde hay una cámara, ¿bajó el delito? Sí, las cámaras disuaden, generan prevención y queda para mí un poquito más de esa adaptación que tiene que tener el ser humano con la tecnología. Pero bueno, para eso también hemos instaurado una universidad policial pensando en que hay que romper ese molde educativo para hacer un molde educativo un poco más amplio para los tiempos que vienen. ¿Cómo va el tema de la universidad policial? Va muy bien. Estamos en el último proceso de ingreso de los aspirantes para el año que viene. Hemos hecho una buena selección, una selección a conciencia y como corresponde han llegado aquellos que han superado todas las etapas desde el examen online hasta el físico, obviamente el psicológico. Hemos sido muy estrictos en ello y entiendo que aquellos que queden, por supuesto queda gente en el camino porque se anotan muchísimas personas para poder ingresar a la fuerza. Pero los que están seleccionados son de todo ese proceso los más aptos para estar a la altura de las circunstancias y formarse como futuros policías. ¿Cuántos van a ingresar? Y servicios penitenciarios. Policías son un cupo máximo de 500 y servicios penitenciarios de 250. ¿Cuántos años de estudio? El primer año lo hacen juntos. Al año la institución y la decisión personal dividen personal subalterno y futuros oficiales, los suboficiales tienen 6 meses más, es decir, es una carrera de un año y 6 meses, antes era de 3 meses, 4 meses de formación, y los oficiales que tenían una carrera de 3 años ahora van a tener una carrera de 4 años. Con la condición de para poder vestir el uniforme policial van a necesitar sí o sí también recibirse universitariamente o de técnicos o de licenciados en seguridad y lo mismo para el servicio penitenciario. Ya no habrá un agente sin estudios, digamos. Necesitamos gente formada con estudios para todas las cosas, y bueno, para la policía y para el servicio penitenciario no son las excepciones. ¿Cuántos años y el título cuál va a ser? Licenciados en seguridad. Licenciados en seguridad. ¿Eso van a ser los oficiales de la policía? Con un título de validez nacional, es decir, no es un título provincial o meramente de la fuerza, sino que es un título que el día de mañana lo pueden ejercer en cualquier provincia del país. ¿Y este año es la primera camada? Este año es la segunda camada, este año que está cursando primer año pasa a segundo año. Dentro de dos años vamos a tener la primera camada de egresados de oficiales. Y dentro de seis meses los primeros suboficiales. A mí me encanta ir observando la película, digamos, estructural de la transformación de misiones. Esta semana asistimos a las tres primeras médicas egresadas en la provincia de Misiones. Ahora estamos con los licenciados en seguridad futuros oficiales de la policía de la provincia que van a poder desempeñarse en todo el país. Es decir, haciendo un trabajo muy fuerte y estructural en materia de conocimiento y de capacitación de los recursos humanos. Nosotros siempre rescatamos de la provincia la escuela de robótica que acaba de ganar un premio. Sí, sí, internacional. Y la educación disruptiva. Misiones es vanguardia en educación a nivel país. Y necesitamos también, y somos vanguardia en lo que fue y es la universidad de seguridad. Porque no hay en el país algo igual, hay lugares donde pretenden imitar, bienvenido. Y somos muy optimistas en que esto va a generar a largo plazo una formación policial distinta con una respuesta distinta y con una visión muy distinta de cómo se cuida al ciudadano y esa integración que tiene que haber entre la institución y la ciudadanía que tiene que ir en paralelo y no por encima o por debajo de una sociedad que los está esperando y aspira a ser cuidados y protegidos. Realmente soy muy optimista en eso, somos optimistas en eso y por eso lo hemos hecho y hemos puesto muchísimo empuje, tiempo y energía para que esta funcione y comience a andar. Estaba pensando, ¿cuál es la principal preocupación del Ministro de Gobierno en materia de seguridad en la provincia? Si uno mira otras provincias, en Buenos Aires, ahora está todo con el tema de los motochorros, desgraciadamente, y esta situación que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, pero en el conurbano, los motochorros, los asaltos violentos, episodios que normalmente no se viven en la provincia de Misiones. ¿Cuáles son los temas principales a mirar acá en nuestra provincia? Bueno, hay que estar muy atentos a la tipología de delito que se presenta. En una época los motochorros se habían terminado, son épocas que también se importan... Se nota ante la crisis económica al regreso de... Tiene mucho que ver la desigualdad y las crisis económicas, pero la desigualdad fundamentalmente, y que genera un crecimiento del delito. Afortunadamente Misiones se ha mantenido en los mismos niveles siempre, pero a veces, muchas veces, ese sentimiento de sentirse inseguro genera la preocupación obvia de todos nosotros de poder revertir esa situación. Hay delitos que aparecen y desaparecen, tiene que ver también con el trabajo policial, con la investigación que realiza la policía y la inteligencia que realiza para prevenir esos delitos. Trabajamos mucho sobre la prevención y pretendemos que nuestro personal esté a la altura de las circunstancias para poder hacerlo. Bien, le quiero preguntar ahora por otro tema, pero que está vinculado a su área, que tiene que ver con los radares. ¿Cómo están funcionando y finalmente en qué situación está ante la reiterada y permanente polémica e incluso fallos que llegan desde Buenos Aires, que se informan? ¿Cómo está el tema de los radares hoy? La provincia tiene legalmente establecidos 13 radares en toda la provincia. 13. Entre móviles y fijos. Aspiramos a tener más puestos fijos y los móviles utilizar para ciertos sectores donde existe alta siniestralidad. El trabajo que se hace es desde la función pública, es decir, quien opera los radares es un funcionario público, desmitificando esa cuestión de que hay una empresa atrás de un radar, eso es mentira. Simplemente la respuesta que siempre damos a la ciudadanía es que contra el argumento liviano de que el radar es recaudatorio, el radar es sancionatorio, porque si alguien va a una velocidad reglamentaria no tiene por qué preocuparse porque el radar no lo va a multar, no lo va a sacar una foto para multarlo. Los radares son legales, hay una ley provincial y están de acuerdo a las normativas nacionales, es decir, pasa por una homologación del INTI, por una homologación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por una homologación del Ministerio de Gobierno y recién ahí pueden estar en funcionamiento y los opera la policía. Los 13 radares que tiene la provincia son legales y funcionan y van a seguir funcionando porque hemos reducido los índices de accidentología y de muerte en accidentes de tránsito en más de un 30%, lo que no es poco porque atrás de un accidente siempre hay un gasto del Estado suyo, de todas las personas que trabajan aquí y pagan impuestos, que va a la salud pública, que puede ir derivado a otra área y que tiene que atender a una persona que, por violar las normas de tránsito, generó un accidente para sí o para tercera. Este año que termina, que está por terminar, ¿va a tener una menor cantidad de muertos en las rutas de misiones comparado con años anteriores? Sí, no obstante, el número que sea no nos va a satisfacer. No, seguro. Jamás porque una persona, pero sí va a terminar con menos... Con menos muertos en las rutas misioneras que en años anteriores. Así es. Es un dato muy importante. Y en términos recaudatorios y sancionatorios, ¿qué estadística hay en cuanto a la cantidad de gente y en cuanto a cómo cumple la gente después con la sanción? Para darte un número, también hemos instalado puestos de fotomultas en semáforos para aquellos que violan el semáforo en rojo. Aquí en Posadas, en la avenida 40, en tres meses más de 6.000 personas pasaron en rojo. Entonces, eso da una pauta de cómo conducimos, no solo en misiones, en la Argentina. Nos conducimos violando las normas. Y lo primero que objetamos es a quien nos sanciona por haber violado la norma. Llama la atención... ¿El semáforo que está dónde? En 40 y... Tenés la Valle... 113. Catalina, ahí, 113. Ahí tenés más de 6.000 personas en ese semáforo. Cambio el lado de las normas. ¿En cuánto tiempo? Y en tres meses. En tres meses. En tres meses. Es un lugar de mucho tránsito. Sí, sí, impresionante. Porque se accede a... ¿Y a todos les llega la fotomulta ahora? A todos les debe llegar. La ley nacional de tránsito establece que cuando no se puede determinar quién es el infractor, nombre, apellido, quien conducía, va al titular del vehículo. Entonces, debería ir o va al domicilio el titular del vehículo que está en el registro de la propiedad automotor. Además, el vehículo queda con esa carga hasta que se traspase. Hasta que se traspase o hasta que tenga que renovar el carnet conductor y le salga el teléfono. Ahí va a saltar. Bueno, ¿qué expectativa con el nuevo gobierno nacional? La mejor, entendemos que tenemos que trabajar en conjunto por una federalización más profunda del país. Una verdadera federalización del país. Hablábamos fuera de cámara de lo que es la ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Entonces, me parece que a veces uno va a Buenos Aires y envidia, lo digo entre comillas, la tecnología que hay al servicio de la ciudadanía, el personal policial desplegado por toda la ciudad, la logística que tienen, los vehículos que tienen. Bueno, yo creo que eso se debe trasladar a las provincias porque argentinos estamos en todos los puntos de la Argentina, del país. Se nota claramente el poder económico concentrado en Buenos Aires, que hace una inversión en seguridad imposible para las provincias. Muchísimo. La ciudad de Buenos Aires, que no deja de ser otra jurisdicción, no tiene que asfaltar una sola calle. Claro. Entonces, bueno, esperamos a esa federalización y ese compromiso. Ayer el gobernador estuvo reunido con el presidente y con varios funcionarios más. El presidente de la República hace días atrás felicitó a Misiones por su ejemplaridad en políticas públicas. Y bueno, eso quiere decir que estamos haciendo una buena tarea y el desafío es continuar con esa tarea que nos deviene por delante en los tiempos que crecen y que vienen. Creo que la Argentina está encontrando de a poco un rumbo, por lo menos entiendo que hay un plan. Y bueno, colaboraremos en lo que podamos y en lo que nos necesiten para poder llevar adelante, sacar a la Argentina adelante. ¿Cuántos agentes de policía en la provincia hoy? Hay más de 9.000. Más de 9.000 hombres. Hemos incorporado en este tiempo más de 1.500 efectivos, incluso sin incluir a los que se están formando. Hemos puesto en la calle a más de 1.500 efectivos. Y bueno, vamos por una mejor formación para usar la tecnología, vuelvo a decir, al servicio del ciudadano, apegada con esa formación que necesitamos, porque es lo que se viene. Hoy, yo me recibí de abogado hace 20 años, apenas había una computadora o las computadoras eran una excepción. Hoy es la regla. ¿Y sienten con todo este trabajo el respaldo de la justicia? Porque hay mucha polémica cada tanto que vuelve sobre el tema de la puerta giratoria, digamos. Que la policía agarra a los delincuentes y después la justicia los libera muy rápidamente. ¿Cómo se sienten? No, trabajamos muy bien con la justicia provincial y federal, en lo que tiene que ver con narcotráfico, la justicia federal y la justicia provincial que hace una tarea muy importante. Y la verdad que trabajamos muy bien, yo en lo personal no tengo quejas. Lo de la puerta giratoria termina siendo un facilismo para responder a ciertas cuestiones que tienen que ver muchas veces con la menoridad, con la falta de capacidad de lugares aptos para ubicar personas y con procesos sobre todo, porque el proceso es una cierta etapa de defensa y acusación hasta que se pruebe realmente la veracidad de la acusación. Y ese proceso se transita normalmente en libertad, salvo escasas decepciones. Bueno, ¿se está pensando alguna obra en materia de infraestructura carcelaria? Estamos viendo la proyección de algunas edificaciones de algunas alcaldías en el interior y de una obra un poco más importante en la zona norte. Se ha inaugurado recientemente un pabellón en Noverá, nuevo. Y sí, permanentemente se piensa en edificación. Lo que hace a la seguridad policial, somos de la idea en general de que el policía tiene que estar en la calle. Cada edificación, cada edificio genera un ámbito administrativo y eso es menos personal en la calle y más personal dentro de una estructura administrativa. Entendemos que el policía tiene que estar patrullando en la calle y siendo visto por el ciudadano y siendo visto por aquellos que buscan una oportunidad para delinquir. Bueno, finalmente en estos días y como todo fin de año hay cambios de comisarios, en las comisarías, incluso hay un trabajo con los uniformes de los policías. En esta semana entregaremos de manera simbólica un grupo con el gobernador uniformes para toda la fuerza policial que se culminará en etapas que terminarán el año que viene, pero todos tendrán su uniforme. Y esta época del año es una época donde hay ascensos, hay retiros, porque es un proceso natural dentro de ambas fuerzas de seguridad. Así que aquellos que asumen una responsabilidad con un grado superior, inmediato superior, tendrán que ahorrar esa responsabilidad que implica más responsabilidad, no implica otra cosa, más trabajo y brindar el ejemplo, dar el ejemplo a sus subalternos para tener una institución cada vez mejor. La policía está muy bien, siempre tiene sus deslices, porque en una fuerza tan grande... Siempre, sí, 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 hay de todo. O su polémica, como en este momento ocurre en Apóstoles, donde llama la atención que la gente salió a respaldar a la policía, algo que normalmente no ocurre. Así es. Bueno, eso habla fuera del caso, lo dejo entre paréntesis al caso, eso habla de una labor policial en esa unidad regional muy buena, porque normalmente si la labor es mala y ocurre un hecho como el que ocurre, la gente salta o sale en contra de la policía. Claro, le da la espalda, digamos. Le da la espalda, aquí hay un apoyo que tiene que ver con el trabajo de la unidad regional. Dejo al margen el hecho, eso está en manos de la justicia, la justicia determinará las responsabilidades del caso. Pero bueno, entiendo que la policía está haciendo una buena tarea y es reconocida por la ciudadanía como tal. Antes de venir acá, una persona ahí en Casa de Gobierno me paró por un hecho que le ocurrió, felicitando a la policía por su rápido accionar, como debe ser. Pero bueno, regocija que aquella tarea que uno lleva adelante entre un gran equipo de trabajo sea reconocida por la sociedad. Vuelvo a decir, hay hechos que a veces tenemos que lamentar, pero son casi 10.000 efectivos, entonces en 10.000 efectivos hay de todo.